Mira, el mono, y este hipopota. En Ludoteca Chiquilán hemos estado cerrados tres meses por el confinamiento y al regreso yo me he dado cuenta de que muchos niños tienen como recelo, miedo al volver, y cuando están unas poquitas horas ya se les pasa, ya vuelven a jugar normal y a socializar. Y también me he dado cuenta que muchos padres no los traen por eso, porque siguen teniendo miedo. En este periodo no se han tenido en cuenta los niños, pero ni en este periodo ni en este país principalmente se tienen en cuenta, porque los espacios en los que los niños pueden salir no están diseñados para ellos. En el periodo de la pandemia los niños han tenido dificultades, pues sí. Había niños que no querían salir a la calle, que querían quedarse en casa, y otros que no querían realizar las actividades escolares. Y por último, cómo se plantea el curso que viene, pues con pocas medidas. Yo creo que todo el peso de estas medidas se la están dejando a los equipos directivos. Y creo que si la apertura del colegio es así, creo que no va a ser nada segura. Bueno, yo como psicóloga infantil y especialista en atención temprana, considero que el momento del confinamiento ha tenido efectos positivos y negativos en la población infantil. Lo primero que ha ocurrido ha sido alteraciones en el modo de que estos niños se han relacionado, tanto como el entorno como con las familias. Los efectos más positivos han sido que las familias han podido compartir espacios, se han podido parar y los niños han disfrutado de momentos que antes era complicado tenerlos con sus padres por dificultades en el trabajo. Y a nivel negativo, pues bueno, los niños han tenido una sintomatología parecida a los adultos, con insomnio, miedo, ansiedades y todo eso, pues se ha visto muy dificultad también por las dinámicas familiares y el cómo las familias han incorporado estas situaciones y han podido adaptarse a las rutinas, a las nuevas rutinas que tuvieron que establecer. Sí se ve mucha diferencia entre niños que han tenido dificultades en el desarrollo, donde ha habido muchas más regresiones, con niños que han tenido desarrollo o tienen desarrollo más normalizado. Y bueno, también se han visto diferencias respecto a niños más pequeños con los adolescentes, donde al perder sus referentes y sus iguales, pues eso ha dificultado un poquillo más este proceso. De cara ahora mismo a la situación que vamos a seguir viviendo es de mucha incertidumbre, entonces pues bueno, es importante que los padres ayuden a los niños a seguir elaborando todas las situaciones emocionales y tener un poco de paciencia respecto a las conductas que van a seguir mostrando y manifestando, porque ante una situación de incertidumbre es lo más normal que ocurra, pero con paciencia y cariño se sobrellevará mejor. ¿Os vais a comer todo el chocolate? ¡Madre mía! ¡Madre mía! Gracias por ver el video.